Estamos en este momento en Oakland. Vamos a firmar una de las sedes de CNMI. Hace parte de un proyecto de Isis. El barrio donde estamos, en este momento, lo que vean, tiene eso que se llama Hoitsegal Fund, es un centro comercial con cines. Detrás de este kitchen maker hay más o menos a 10 kilómetros caminando en la estación de tren. Y eso nos llevaría a Oakland, más o menos en unos 25 minutos. Sin embargo, está el busecito que ven allá. Ese busecito es un shuttle que va permanentemente a la ciudad. Aquí vamos a ver en CNMI, que es una institución que hace parte de Isis. Isis es un grupo académico muy grande, que tiene colegios, tiene colleges o instituciones para vocacionales. Y tiene también parte de educación superior. Y vamos a mirar cómo está distribuido esta institución. Es particularmente interesante porque aquí vamos a poder hacer mucha práctica de los estudiantes. El curso principal es de Hospitality, que vamos a dividir el campus en dos. Estas son las oficinas y los servicios para los estudiantes y esta es la recepción general. Esta mitad que vamos a empezar a filmar es la mitad donde está la parte de la práctica, es decir, donde los estudiantes están practicando permanentemente. Tienen un café que obviamente venden cosas y es para muchos de los visitantes, pero es donde los estudiantes están haciendo la práctica de la cocina casual. Entonces aquí tienen diferentes configuraciones de manteles, de restaurantes, los estudiantes son los que cocinan, los que están preparando todas las cosas y obviamente les sirve dentro de su proceso de certificado y de diploma. Los certificados son certificados, empieza desde certificado 3 y termina en certificado 3, 4 y diploma nivel 5. Eso significan dos años de estudio que los van a dejar listos para salir con el mercado laboral. Acá hay una clase de convocadores, todo esto está más enfocado en la parte aplicada que en cualquier otra cosa. Aquí vamos a ver el tema de bares. Están en clase de bar. Obviamente hay unas más divertidas que otras. y para este lado hay salones de computadores. Y más salones de clase. Vamos a ir rápidamente. Estamos en los primeros días de una nueva sesión. Los cursos duran, por ahí decía, dos años, el programa completo. Y aquí hay otro montaje de restaurantes un poquito más elegantes. El otro era más casual. Donde hacen el entrenamiento, cómo poner los cubiertos, cómo servir, todo el tema. Acá están todas las instalaciones de cocina profesionales. Los que ven en los extremos son los instructores. Los instructores son todos profesionales, con experiencia, muchas veces de diferentes nacionalidades. tenemos más instalaciones de cocina. Esto es una sede de cuatro sedes. La sede es para 900 personas en los turnos, porque tienen turnos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, del lunes a domingo. Entonces puede albergar hasta 1400 estudiantes. En este momento hay 900 estudiantes cursando el programa. Ya tenemos más salones en este corredor. Y salones de clase donde vemos lableros interactivos. La proporción de estudiantes locales y estudiantes internacionales en esta sede es de 1 a 3. Es decir, más o menos la tercera parte de estudiantes son estudiantes locales y tienen un programa de varios donde a los estudiantes nuevos, si vienen del exterior, los juntan con estudiantes locales para que puedan tener una mejor adaptación. Tenemos más programas, más salones de computadores y otro salón de clase. Este es otro salón y nos queda faltando otra cocina, que es la cocina de bakery. Esa cocina de bakery la vamos a ver en un videito que está aparte al final de este video. Esta otra mitad que estamos filmando ahorita está más enfocada en el tema de capacitación en salones, que es lo que ya dejamos las cocinas, que es lo que estamos viendo. Y aquí vamos a terminar el video a donde, allá en esa puerta, en las mismas oficinas que ya empezamos. Esto es todo lo que los estudiantes tienen para su propio uso, porque no se enseña solamente el tema de capacitación, sino también el tema de aseo personal, que es muy importante en esta profesión. El tema de la presentación personal, etc. Entonces, con esto, volvemos otra vez, ya estamos volviendo otra vez al punto donde empezamos, que es donde estaba el barrio, donde estaba la cocina, y con esto terminamos la presentación de este tema. La cocina de la cocina, para pastelería, para dulces. Como pueden ver, está todo lo que tenemos en la cocina.